El Colibrín B Grande y B Grande está situado en Pátzcuaro, a 42 kilómetros de Morelia. Ofrece Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones y aparcamiento privado gratuito. Algunas habitaciones incluyen terraza o patio. El establecimiento cuenta con salón compartido. La zona es perfecta para practicar ciclismo o senderismo. El Colibrín B Grande y B Grande se encuentra a 14 kilómetros de Quiroga, a 21 kilómetros de Sirauen y a 66 kilómetros del Aeropuerto Internacional General Francisco J. Mujica. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com